El Centro de Interpretación del Vino y del Azar Hoy lo hemos organizado desde el Centro de Interpretación del Vino y del Azar porque hoy precisamente hace seis meses que inauguramos este centro este equipamiento cultural que como bien veis lo tengo a mi espalda un lugar emblemático en la ciudad de Chiclana concretamente como ya sabéis situados en la Plaza de las Rodegas cuando hace unos años no marcamos este proyecto pues ya lo hemos lanzado hace seis meses estamos teniendo un balance en estos seis meses bastante positivo son más de 11.000 personas las que han visitado este nuevo equipamiento y bueno que no son chiclaneros y chiclaneras las que visitan este equipamiento sino que son gente de diferentes municipios de Chiclana de diferentes provincias, inclusive de diferentes países cuando empezamos a hacer el balance de lo que son el número de visitas que venimos recibiendo a lo largo de estos meses vemos que nos visitan del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Sudáfrica, Románica y bueno los comentarios que tenemos más cerca de este equipamiento son muy positivos además de tener visitas individualizadas también estamos llevando a cabo visitas guiadas visitas guiadas que nos piden que les expliquemos cómo funciona, cómo se ha llevado a cabo lo que es el vino, la sal y bueno la verdad es que está teniendo bastante aceptación para más interés de diferentes colectivos nos hemos puesto en contacto con diferentes colegios de Chiclana diferentes centros culturales, asociaciones de vecinos y hemos invitado a los diferentes vecinos a que vengan a este centro que les expliquemos y que conozcan su historia, su arraigo concretamente hace cuestión de 15 o 20 días también se han acercado por aquí la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE y nos han pedido que les traslademos una guía nuestra o sea lo que es una guía del propio centro para ellos adaptarla y transcribirla al modelo de Braille ¿por qué? porque quieren hacer visitas guiadas con estas personas con esta discapacidad muy contentos de que día a día vengan a visitarnos tantas y tantas personas como he dicho antes, más de 11.000 personas por otro lado, en este centro se han podido celebrar diferentes actividades diferentes actividades como por ejemplo Mesas Redondas en la cuarta semana del estero en noviembre la Delegación de Turismo también realizó un evento con un hostelero concretamente aquí en esta sala el Hospital Viamé, el Grupo Viamé, celebró su primer aniversario justamente abajo en la sala principal y bueno, diferentes actividades como la danza de la de empleo la Delegación de Consumo también va a organizar en los próximos meses de su semana de la salud la Delegación de Consumo es un centro vivo es lo que vengo a decir, es un centro vivo que está funcionando que está teniendo un número muy alto de visitas y bueno, estar aquí para que el chillanero y lo que es la provincia se beneficie de este centro ¿y qué hablar de las nuevas tecnologías? las nuevas tecnologías estamos en el boca a boca tenemos nuestra propia página web concretamente www.vinoysal.es además estamos en las redes sociales como bien saben ustedes que se actualizan día a día también en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Google Plus y concretamente hace también cuestión de 20 días también estamos en la página concretamente lo voy a leer para que no se me quede nada en el tintero en la página web de museos internacionales ya aparece este centro cultural y en la agenda cultural de la Junta de Andalucía por lo cual somos conocidos a nivel nacional e internacional cuando hacemos cuestionarios a todas esas personas que vienen aquí al centro pues los cuestionarios de satisfacción están saliendo con muy buena nota estamos hablando de que estamos teniendo una puntuación de 9 sobre 10 con lo cual me atrevo a decir que el balance de estos primeros 6 meses estamos sacando una buena nota una buena nota de un sobresaliente con lo cual yo podría resumir que estos 6 meses han sido de buena nota, de sobresaliente y evidentemente vamos a seguir trabajando para conseguir esa matrícula en definitiva con todos los datos que os he venido dando también se me quede otra cosita aquí en el tintero se están preparando diferentes actividades didácticas con los propios colegios de Chiclano para que menores, mayores, adolescentes cuando vengan aquí al centro de interpretación puedan tener una interacción totalmente activa con el centro y se han preparado ya diferentes actividades didácticas para diferentes edades y bueno, como bien habéis visto cuando veis todas las piezas que nos han donado y que a día de hoy se están aún catalogando porque son diferentes piezas las que se han catalogado concretamente el viernes nos llegaron una colección de fotografías bastante importante, donadas al centro con lo cual también doy las gracias a esos ciudadanos que están poniendo ese granito de arena en el propio centro porque nos creemos que cuando abrimos un centro pues ya se queda abierto y ya con lo que hay es lo que hay que trabajar pues no, el día a día el propio chiclanero, el propio visitante nos dona, nos cede piezas con lo cual está haciendo que este centro sea aún más importante y sea el punto de referencia en el turismo chiclanero por otro lado, algo también bastante importante fue que a finales de enero se trasladó la oficina de turismo aquí al propio centro con lo cual también le ha dado un valor añadido porque cuando cualquier visitante o turista cuando viene a nuestra ciudad y viene a ver sol y playa pues cuando llegan aquí al propio centro a la propia oficina de turismo que es el sitio referente y ven este centro cultural pues se da a conocer la cultura de Chiclana y que bueno, que Chiclana no solo es sol y playa sino que también tenemos unas raíces y que es una manera de mostrarlo a través de este centro de interpretación sin más, yo creo que en resumidas cuentas este centro de interpretación termina de la SAR que se inauguró el 3 de noviembre del pasado año que fue inaugurado por el alcalde de la ciudad junto con la presidenta y el delegado de Medio Ambiente está haciendo un éxito un éxito para Chiclana un éxito para la Bahía para la comunidad autónoma y bueno, os invito a que sigáis disfrutando de él y que lo visitéis con familiares con amigos y que bueno, que disminuemos nuestra propia cultura muchas gracias 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 Gracias.